Contrario a lo que se había pensado en un escenario científico de que el corazón es el centro de los afectos y que de hecho es el elemento clave en la mercadotecnia contemporánea, el cerebro finalmente es el que representa la estructura anatómica y funcional en donde se desarrolla todos los afectos y las emociones. Donde una sustancia denominada oxitocina vincula una relación del cerebro para pensar en el otro. Además si le agregamos la dopamina, la serotonina, son elementos que participan en esa relación de bienestar cuando tenemos una interacción de una comunicación positiva con nosotros. Esto nos habla de que probablemente el estatus del enamoramiento o los vínculos afectivos puedan representar entonces una festividad de la bioquímica cerebral que condicione más bienestar y que activa el circuito de la recompensa de una manera sana. Gracias. 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 Gracias.